Bienvenido, bienvenido a esta tarde de fiesta Saludos guirriñosos para este gran convite femenino de Eolintemeque Arriba que es Atenango Las ciudades de Estrellas Vamos a seguir con algo más Siempre con su alma de mi tierra ¡Quieto dice! La consentida la es La consentida la es ¡Y que suena! La tendencia de perebas con la lluvia dos horas Mil horas como perros Y cuando digas, se me miras, se me digas, es loco Estás mojado Ya no te quiero Hace frío que soy lejos de casa Hace tiempo que soy sentado sobre esa piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las piedras? Tengo corte en el pantalón Posas tan frías Como la debe en el rededor Posas tan blancas Que ya no sé qué hacer Nosotros te perebas con la lluvia dos horas Mil horas Como perros Y cuando llegas, se me miras, se me digas, se me digas, se pa' mi Estás mojado Ya no te quiero Ay, 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 ay Recordando Concepción Solorá Por fin me dijiste, Paqui Oye, cándido Diga ¿Quién te dijo? ¿Ya tú sabes? ¡Uy! Saludos en reuniones para la familia del joven de Moxlapú Totóricamá A través de Totóricamá La cosetilada la es La cosetilada la es Sí Ya no te quiero En el circo Vos seas una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si te pregunta Vos no me conocías Si tengo corte en el pantalón Vos estás abría Como la nueve en el rededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer Nosotros te perebas con la lluvia dos horas Mil horas Como perros Y cuando llegas, se me miras, se me digas, se me digas, se pa' mi Estás mojado Ya no te quiero Ay, ay, ay ¡Y como un chosor! Oye, viejito, oye, viejito Cuidado, cuidado Porque llegó el viejo del sombrero Venga, suena, chicas Porque saben todas y muchos viejitos con sombrero Dice que venetita, pero eso rojo mi carrito Es su último modelo Y siempre va conmigo donde quiera Voy mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Mira, de tu cantinito quejas Quejas Cuando consigo una chica Chica Él me lleva donde quiera Quiera Cuando consigo una chica Chica bonita, preciosa Él me lleva donde quiera Señorita Señorita A la orden La llevo No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrero Uy No me digas Pero qué viejo Tan oportunado El viejo del sombrero Ese viejo Cierre buena El viejo del sombrero Para conseguir mujeres El viejo del sombrero ¿Será que tiene el secreto? El viejo del sombrero Ese viejo Cierre buena Ay, pero qué viejito Coreanza el viejito A ti te gusta Ese lente Que tiene puesto El sombrero Sombrero, sombrero Sombrero negro Voy a comprarme el sombrero Sombrero Un sorprendido de calor Chico Para hacer la competencia ¿A quién? Al viejo del sombrero No está Señorita de mi alma ¿Qué pasó? Tengo una preocupación Porque está entregada Al viejo del sombrero Ahí está el viejo del sombrero ¿Dónde está? Ahí está De nuevo, San Antonio Sigue la cumbia Sigue la cumbia Sigue la cumbia A la gente de San Antonio Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Porque la vida Descubrí Porque la vida Descubrí Que se bañaba La quebrada Me tiene pena Carola Porque va el paraíso Carola No sabe nada No sabe nada La boca La boca La boca La boca Debe dejarse mirar Y hombre Debe dejarse mirar Y hombre Deje la cabeza a los pies Y hombre Deje la cabeza a los pies Y hombre Su obedeza natural Su obedeza natural Carola Me tiene pena Carola Me tiene pena Carolina ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue la cumbia! Se los voy a pecar Ahí para mí Como Mendoza Con cariños Pero la filmación Es Lucy Con mucho sabor Carola Me tiene pena Carola Me tiene pena Carola Porque la vida descubrí, porque la vida descubrí Que se bañaba en la fiebrada, me tiene pena Carola Porque va en el paraíso Carola, no sabe nada, no sabe nada La roca es cuando bonita, la roca es cuando bonita, debe dejarse mirar Y hombre, debe dejarse mirar Y hombre, de la cabeza no lo pienso Y hombre, de la cabeza no lo pienso Y hombre, su obesidad natural, su obesidad natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carolina Sigue bailando, sigue bailando Y arriba las chicas del convite ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Cumbia para el mar! ¡Ya, ya! Tú eres la ladrona Que me rompió el corazón La que guardaba para mañana Tú, con qué razón, sin consultar No hiciste amar, porque en la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar Muy bien, cuidado, trate a dormir Si la has robado, mírame, quiere, te besarme Dime mi corazón es delicado, tiene que estar Muy bien, cuidado, trate a dormir Si la has robado, mírame, quiere, te besarme Dime mi así Oh 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 Tú eres la ladrona que me robó el corazón La que guardaba para mañana Tú, con qué razón, sin consultar, me hiciste amar Porque es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Tratadori, si la has robado, mírame, quédame, bésame, nímame Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Tratadori, si la has robado, mírame, quédame, bésame, nímame, 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 nímame Salud a la familia Fernández de Lucía Aquí en Juan Columbre, desde González Salud a la familia Fernández de Lucía He ido sorprendiendo a su padre Manuel Y así lo salimos haciendo A los paisajos Amplbuño, rozp Jan, aplauso,ふ짐, el soltero Y me tome esto, el muñeco Y me añade a mi hijo al muñeco Emo el soltero Eso bien, que vamos lo haciendo ¡Vamos! Muy bien, cuidado, trátalo bien Si la has robado, mírame, quédame, bésame, dímame Mi corazón es delicado, tiene que estar Muy bien, cuidado, trátalo bien Si la has robado, mírame, quédame, bésame, dímeme así ¡Vamos! ¡Vamos! Chihuán, donde estaremos con ellos el 22 de enero de 2017. Antemano, gracias por su preferencia. Seguimos con algo más para todos ustedes, en especial para la familia Ulingo. ¡Continuamos! Ahí para la gente de Nuevo San Antonio, donde próximamente estaremos con ellos. Y para la gente de Chihuán, San Marcos, el 29 de junio. Ahí con ellos, el concierto de su alma, de mi tierra. ¡Y nunca se acaba el amor! No se acaba el amor, el oscuro. No se acaba el amor, solo caja el tiempo. No se acaba el amor, solo caja el dolor. No se acaba el amor, solo caja el amor. No se acaba el amor. ¡Por favor! No se acaba el amor, solo caja el dolor. No se acaba el amor. No se acaba el amor. Y a la leña, le hace falta el juego, y una dura, le provoca inicio, y en la luna, y en un nuevo adueño, y aguas calzón, quítate de medio, y a la loca, y sacala del sueño, y esa dura, sirva de protección, ponle ritmo, y movimiento al huervo. No se acaba el amor, que ahora siento por dentro, no se acaba el amor, de locura o no viento, no se acaba el amor, solo cambia de tiempo, no se acaba el amor, solo cambia de tiempo. Para Benito, coquerito. Y sacala del sueño, y esa dura, sirva de protección, ponle ritmo, y movimiento al huervo. No se acaba el amor, que ahora siento por dentro, no se acaba el amor, de locura o no viento, no se acaba el amor, solo cambia de tiempo, no se acaba el amor, solo cambia de tiempo. No se acaba el amor, solo cambia de tiempo, no se acaba el amor, solo cambia de tiempo. No se acaba el amor, solo cambia de tiempo, no se acaba el amor, solo cambia de tiempo, Porque empezó a bailar, el sabre de la cubana, no va a ser hasta su hogar. Baila este ritmo que en la pura sabrosura, no me terminé nada, no me descansé en la pura. Porque bailando yo rey no se quiera, pobre Saratón que mueve su cadera. Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana. Baila como Juana la cubana, que no baila en afuana, me queda hasta las seis de la mañana. Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana. Baila como Juana la cubana, que no baila en afuana, me queda hasta las seis de la mañana. Baila como Juana la cubana. ¡Y sé! ¡Le presento a Versaizo! ¿Quién es? ¡A Luis Lárez! ¡Mucho sabor! ¡El famoso Pamerón! ¡Pamerón! ¡Baila como Juana la cubana! ¡Y sé, y sé, y sé, y sé! ¡Siga la cumbia, señora! ¡Siga la cumbia, siga la cumbia! ¡Venga! Y ahora la cumbia comenzó, hay que mover los pies, pero mira que llegó, y ahora está en Londres. ¡A ritmo de ese cumbia, la cumbia, la cumbia está bailando! ¡Papadre, mira cómo le muevo la escritura! ¡Si no te haces afuera, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia! ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Sia la 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 la! ¡Oye! ¡Mamita! 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 Que mi novia sí sabe, como se baila la cubia, al sonar los tambores, sino me invito a el clima, yo lo invito a ella! Y como enamorado, yo la voy apretando, me voy dando volando para bailar todo el tiempo así Ella es de bailadora, ay de la cumbia señores, me dice que me dola, pero apretando se baila Cumbia, se ve a papá, se aparta, y hacemos su pollera, ay de ella en su cadera como sandalera Me dice bailar, baila, baila me la socha, mira, siguen pensándose Que las palabras y nos ciegas bailando, escутolo, abriéndolo, abriendo Baila, baila me la sochita, mira siguen pensándose Que las palabras y nos ciegas bailando, escuta bailando Baila, baila me la sopesita, abriendo los brazos Y arriba la gente de San Antonio Para los amigas de la congregación 2015 Misterio Palomora Vamos bailando, vamos gozando Vamos bailando, vamos gozando La rica danza, canchis, canchis, bailo la danza Canchis, canchis, la rica danza Canchis, canchis, bailo la danza Canchis, canchis Esa señora con su marido Esa señora con su marido Toda la noche, canchis, canchis, bailo la danza Canchis, canchis, toda la noche Canchis, canchis, bailo la danza Vamos bailando, vamos gozando La rica danza, canchis, canchis, bailo la danza Y la abuelita con la abuelita, y la abuelita con la abuelita De vez en cuando, canchis, canchis, bailo la danza De vez en cuando, canchis, canchis, bailo la danza Canchis, canchis ¡Sieven a nos sigan gozando a las chicas del convite! Seguimos, seguimos, seguimos en esta tarde Para todos los grandes amigos que están llegando Todos sean bienvenidos y bienvenidas a todas las personas Y a las chicas del convite que están bailando Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba, arriba, arriba la mano Arriba la mano, arriba eso Y seguimos con eso ¡Coblajemos! ¡Claro! ¡Indetenible! ¡La que suena! ¡Claro! 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 ... ¡Claro! 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 La Iglesia de Jesucristo El que quiera salar, que se mete a la cumbia, pero tiene que cantar. METE, METE, SACA, SACA Y METE. Se mete la pierna, la vuelve a sacar. METE, METE, SACA, SACA Y METE. METE, METE, SACA, SACA Y METE. GUMBIAN... GUMBIAN! GUMBIAN! ¡Gumbia! ¡Gumbia! ¡Mete! ¡Mete! ¡Saga! 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 ¡Mete! ¡Mete! ¡Mete!